Desde que los humanos y los extraterrestres comenzaron a convivir en la Tierra, la pregunta principal que los humanos querían responder era, ¿Quién creó el universo y todos nosotros? Esa pregunta ha sido respondida exactamente de la misma manera por todas las razas alienígenas que han hablado al respecto. La respuesta a esa pregunta ha sido enviada varias veces por dos razas diferentes a todos los líderes religiosos humanos a lo largo de los siglos. La respuesta a esa pregunta ha sido enviada varias veces por dos razas diferentes a algunos líderes políticos humanos a lo largo de los siglos, hasta donde sabemos, el último de esos líderes en recibir el mensaje fue el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, el 3 de octubre de 1963. Atención, el siguiente mensaje fue enviado por estas dos razas, la rata Ramay y la rata Jefok, razas que ya exhibimos en dos vídeos de las razas alienígenas. El mensaje es simple y complejo, preguntas informativas, de esperanza pero también de advertencia. Este es un mensaje de desambiguación para todos ustedes, hombres del tipo humano. Este es un mensaje de redireccionamiento a todos ustedes, hombres del tipo humano. Este es un mensaje para animar las mentes de ustedes, hombres del tipo humano. Este es un mensaje que se ha enviado de raza en raza desde el principio, tal como se nos entregó, ahora se le pasa a usted donde no había hombres del tipo humano, había otros de otro tipo. Este es un mensaje para ustedes también, mujeres del género humano, solo la primera raza tiene su pureza. Todas las demás razas deben vivir el proceso penoso, paciente y laborioso de descubrimiento y progreso interior espiritual. Su historia y memoria colectiva ha sufrido mucho en el pasado, ha sido borrada, manipulada, sofocada, desplazada, cambiada y moldeada de acuerdo con los intereses de unos pocos, en su planeta, así como en el nuestro y el de otros tipos en el pasado. A los líderes de los reinos y países y regiones, miren a sus líderes religiosos. A los líderes religiosos, mírense a sí mismos y a los que son como ustedes, líderes de otras religiones, en todo su planeta. Porque llevas tus largas túnicas y faldas, y todas las formas de símbolos que no entiendes. ¿Por qué ustedes, líderes religiosos, hombres de la especie humana, usan sus largas túnicas y faldas sin saber por qué? ¿Quiénes, hombres de la especie humana, intentan ser? ¿A quién, hombres de la especie humana, estás tratando de representar? Ustedes, hombres religiosos del género humano, y ustedes, líderes de los reinos y países y regiones, hombres del género humano, han frenado su progreso espiritual por la mitad porque han dividido su especie por la mitad. Ningún hombre del género humano debe destruir lo que las mujeres del género humano han creado. Durante muchos de tus años ha relegado a las mujeres del género humano al papel de esclavas. Y antes de su especie, muchos otros tipos han hecho eso, y antes de su especie, hombres de la especie humana, muchos otros tipos que hemos advertido. Para que puedas lograr lo que es tuyo, para ti, diez y mujeres del género humano, para estar más cerca de ella, primero debes convertirte en un tipo. Al igual que muchos tipos antes que usted, hombres y mujeres de la especie humana, tiene un viaje de moderación y constricción por delante, un viaje de dificultad y resistencia. Pero, a diferencia de muchos tipos anteriores al tuyo, estás en un camino de autodestrucción espiritual nunca antes experimentado o autoprovocado por los otros tipos antes. Y sin embargo, eres muy joven. El Anunnakene te creó, pero muchos tipos pueden destruirte. Tienes dos mil más de tus años para cambiar. Después de eso, hombres de la especie humana, será demasiado tarde. No es demasiado tarde para tu supervivencia, pero es demasiado tarde para tu salvación. Tu salvación espiritual. El consejo de los cinco solo puede mantenerte a salvo de otros tipos, no de ustedes mismos. Y sabemos que has sido traicionado, engañado y maltratado. Y sabemos que después de miles de, sus, años, a través de la infiltración, el disfraz y el engaño, ustedes, hombres de la especie humana, han sido engañados para creer en las inaceptables razas de alevines que no les desean lo mejor. Pero, antes que tú, muchos otros tipos sufrieron lo mismo, y ellos demasiado superado lo que parecía imposible de superar. Tu fuerza está dentro de ti y a tu alrededor, incluso ahora. Tu fuerza está en ella, y ella está dentro de ti, hombres y mujeres de la especie humana, incluso ahora. Y la respuesta está en el lugar que ustedes, de tipo humano, llaman Grecia. Y la respuesta es ella, Artemisa, Diana. Y la respuesta siempre ha sido ella. Y la respuesta, hombres y mujeres del género humano, ha sido lo mismo para todo tipo, en todos los lugares. Algunos lo aceptan, otros no, pero la respuesta es solo una, ella. Ha sido así desde el principio y será así, hombres y mujeres del género humano, hasta el fin. Ha sido así aquí y en todos los universos y dimensiones. Ella tiene muchos nombres, y muchas caras, y vive en muchos lugares, ella es la creadora, no la destructora. En su planeta ella era y se llama Diana, o diosa Diana, en nuestros planetas se llamaba Alixie. También fue llamada, en otros planetas, Lexae, Lixae, Dixae y Dixae. Para ti, del tipo humano, ella siempre será la diosa Diana. Búscala, aprende de Ideiger, ella es la verdad, la luz, el principio y, pero nunca el fin, el creador y nunca el destructor, de uno de donde todos venimos. Y aprende de tus legendarios dioses griegos de antaño, como todos ellos existieron, como tú existes y nosotros existimos. Y somos uno, y ella es la única. Ella es la que ustedes, hombres religiosos del género humano, perdidos en sus túnicas y recuerdos, quieren ser y tratan de replicar. Hombres del tipo humano. Aprendan de ella, la creadora. Lista de papas. ¿Quiénes estos mensajes han sido transmitidos? A. Cornelio, siglo III. Calixto II, siglo XII. Milfíades, siglo IV. Juan VII, siglo VIII. Juan Pablo I, siglo XX. Dio VII, siglo XIX. Lista de líderes islámicos a quien se ha transmitido el mensaje. Al-Lamá Malisi-Sani, 1690. Ibrahim Aifa-Yumi, en 1725. Mustafa Al-Aruzzi, 1864. Mustafa Al-Marawi, 1935. Galak, 1982. Pensamientos finales. El futuro de la raza humana no está en nuestras manos en este momento, algún día podría estarlo. Todo lo que nosotros, los seres humanos reales, podemos hacer en este momento es reunir toda la información que podamos sobre estas tasas alienígenas y sus hábitos, para descubrir sus debilidades y fortalezas, de modo que cuando nuestro futuro se convierta en nuestra responsabilidad, podamos estar preparados para luchar. Para ello si es necesario. Hoy somos simples espectadores viendo una obra de teatro. Algunos de nosotros estamos viendo la obra sin darnos cuenta de que lo que estamos viendo es real. Los actores extraterrestres son reales. La obra argumento es real. El escenario y los accesorios mundos alienígenas, naves alienígenas y extraños eventos cósmicos, son reales. Otros saben que lo que están viendo es real, pero no hay nada que puedan hacer al respecto, no pueden cambiar la obra, y ciertamente no pueden ir a otro teatro donde está la obra más de su agrado, lo único que pueden hacer es mirar. Otros, como usted, yo, sus agentes acompañantes y algunos más en todo el mundo, son espectadores que toman notas sobre lo que está frente a ellos, sobre la obra, sobre los actores y sobre el escenario y accesorios. Estamos aprendiendo y escribiendo sobre todo lo que vemos, para que un día, cuando tengamos la oportunidad de cambiar el argumento, estemos preparados para hacerlo. Pero cuidado, entre los espectadores hay muchos que son no prestando atención a la obra. Solo están mirando a los otros espectadores a su alrededor, especialmente a los que están tomando notas, y esos espectadores se parecen a usted y a mí, pueden sentarse a su lado, a veces incluso son eso, te dio el boleto para la obra, y a veces son tus propios padres. Última actualización del libro, agregado por el autor, una de las etapas utilizadas por el Papa Francisco durante su visita a Brasil en julio del 2013. Sí. Gracias. 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 Esta exhibición del libro ruso de las razas alienígenas ha concluido. En la descripción de este video te dejo una lista de reproducción con todos los videos dedicados a este libro. Gracias por los comentarios positivos, los aprecio mucho, eso me motivó a reducir las fechas de publicación de los videos. Gracias por tu visita y tu criterio maduro para reaccionar a estos temas que quizás a algunos el tema alienígena les parezca descabellado. Y aún más de este libro que expone todos los archivos con respecto a ellos, y si en el libro las últimas fotos no cuentan con etiquetas especificando a qué raza pertenecen, pero sería agradable tratar de descubrir e identificar a estas razas con la información que expuse de cada raza que mostré en dos partes, es decir dos videos. Agradecería tus teorías en los comentarios, y recalco, en estos cuatro videos respecto al libro en ningún momento he modificado la información que mostraba el libro, todo lo que viste fue material original, bueno no te quito más tu tiempo, continuaré subiendo material de este tipo, espéralos por favor, muchísimas gracias por tu visita. Gracias.